1986 Desnuda canta la mañana ¿Qué será de mi amor perdido? No siento nada si no estás aquí Eres mi fuerte, mi paz, mi vino Quiero ser más de flores tu jardín Amaneceré en tu pelo De pronto fue cuando comprendí Que sin tu amor el cielo no era el cielo Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro leque Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro leque Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Sin amor ¡Ay, Dios mío! ¡Cuándo rompo en esa Navidad del 86! ¡1987! ¡Ale! ¡Ale! ¡Que salga el toro! ¡Que salga el toro! Ya no encuentro nada Dije que te marchaba No te dije nada Pero si recuerdo Tu triste mirada No me mire, no me hable Que mi corazón se apuente Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Vámonos pa' Venezuela ¡Y Colombia! ¡Ay sí, ay sí, ay sí! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Oye! ¡1987! ¡Oye! ¡Qué tarde, moro! La tela de mi camisa Cuando te marchas Me voy yo a ti Y el aroma de tu cuerpo Como lo tengo cerca de ti Me tienes enamorado Como jamás pude imaginar Los días son como años Solo conmigo Solo conmigo Y amor tú no estás Oye, mi Dios Suena tu nombre a veces sin querer Y tus caricias Siento a flor de piel Aunque conmigo tú no estés Oye, mi Dios Suena tu nombre a veces sin querer Y tus caricias Siento a flor de piel Aunque conmigo tú no estés Contigo Yo quiero compartir Mi techo, mi papi vino Contigo Quisiera ser A mí volar Al ser mismo nido Contigo Voy a sobrar Y amarretando Nuestro camino Contigo Yo quiero compartir Mi techo, mi papi vino Contigo Quisiera ser A mí volar Al ser mismo nido Contigo Voy a sobrar Y amarretando Nuestro camino ¡Qué lindo! ¡Mil novecientos ochenta y ocho! Vives en mi recuerdo como nave de barco En todos los costos no es preso y sin embargo La razón estoy perdiendo en mi soledad No quisiera rebordarte Y no te olvido Sofrir, sofrir para qué Sin ti yo no se me haré Sofrir, sofrir para qué Sin ti yo no se me haré Sofrir, sofrir para qué Para qué Y de qué vale que yo sufra, mardita Si lo tuyo es asunto de cama ¡Mil novecientos ochenta y nueve! Esta noche tengo que encontrarla Quisiera tenerla junto a ti Esta noche tengo que decirle Y otra noche más sin ti Corre, pensamiento corre Lo encontrará conmigo Mira, que me vuelvo loco Fuera, pensamiento mío Corre, pensamiento corre Tire, de mi luz se apaga Siento que la necesito Que venga, que me hace falta Enamorando de ella Enamorando de ella Lo he perdido por ella Veo que en su estrella De mis manos se me va Enamorando de ella Lo he perdido por ella Veo que en su estrella De mis manos se me va Y te veo Tan lejos Pero muy lejos Enamorando de ella Lo he perdido por ella Veo que en su estrella De mis manos se me va Enamorando de ella Lo he perdido por ella Veo que en su estrella De mis manos se me va Si tú me quisieras Como yo te quiero Tú te imaginas, mami Mucho muchacho Mucho muchacho Mucho muchacho Mucho muchacho Quien era volando Yo te lo quiero Ay, Dios mío Enamorando de ella Lo he perdido por ella Veo que en su estrella De mis manos se me va Enamorando de ella Lo he perdido por ella Lo he perdido por ella Enamorando de ella Lo he perdido por ella Lo he perdido por ella Veo que en su estrella De mis manos se me va Enamorando de ella Lo he perdido por 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 ella ¡Biom biom!